Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy, en este 25 de diciembre, pues platíquenme qué tal se la pasaron, cómo se la pasaron, qué hicieron ahora en Navidad, déjenlo ahí abajo, igual que van a comer de recalentado, está bien interesante ahí saber qué opina esta comunidad al respecto, cómo les fue el día de ayer y qué planean hacer el día de hoy. Vamos a platicar del tema José Carlos Van Rankin y es que no entra en planes para Chivas. A pesar de que era la ilusión de muchos seguidores del rebaño, José Carlos Van Rankin no entra en planes para Chivas. Hablaremos sobre este tema, platicaremos también del caso del Piojo Alvarado que dicen que no quiere venir, hablaremos de la situación, estaremos platicando de lo que se viene para el equipo, de lo difícil que ha sido el mercado de fichajes para las Chivas, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y síganle dando con todo ese botón de suscribirse. Quiero llegar a los 100 mil, que seamos 100 mil en esta comunidad y estamos muy cerca de alcanzar ya ese número. Pero también los invito a que vayan aquí arriba a mi canal Fútbol México, donde hay contenido con respecto a la Liga MX. Poco a poco me voy mudando también hacia aquel canal y bueno, pues la intención es que puedan disfrutar ahí de este contenido del fútbol mexicano. Y pues nada, acá seguiremos por supuesto con las Chivas. Además, pueden seguirme en TikTok y en Instagram, jesús-bernal88, ahí me encuentran también en estas dos plataformas. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues José Carlos Van Ranking terminó contrato con el equipo de Portland Timbers y ahora en las Chivas, pues no lo consideran para la siguiente temporada. Y es que hay un tema con Van Ranking, su sueldo, su sueldo es elevado, no es bajo y le quedan solamente seis meses más de contrato. Entonces en Chivas no lo ven con la posibilidad de quedarse en el equipo y de plano están pensando en dos opciones. O sea, una ya pues prestarlo para que se acabe el vínculo laboral con él y que quede libre el próximo semestre. O la otra incluso rescindirlo, ya le pagan lo que le queda de contrato y que le vaya bien a José Carlos Van Ranking. Insisto, no entren planes, no lo quieren de regreso, es lo que me platican. Y bueno, ante ese escenario, pues no sé, al menos que de plano no logren acomodarlo. No sé si incluso de esa manera pretenderían o quisieran quedarse con él. Me llama la atención porque fue un jugador que rindió de buena manera en el fútbol de los Estados Unidos. Bueno, entendiendo que es de un nivel más bajo también. Tuve un temporadón y llegó hasta la final, pero aún así no sé cuál es la razón por la que Chivas no lo quiere. Sumando a que el equipo del Guadalajara está buscando un lateral derecho. Pero bueno, pues es el tema con José Carlos Van Ranking. No entren planes por ahora, buscarán acomodarlo en otro sitio. Le restan seis meses más de contrato y pues a ver, a ver si o no, si no se la juegan con el Chapo Sánchez y el Charal Cisneros. En una de esas así se quedan las Chivas, ya veremos. Con respecto al piojo Alvarado, pues siguen estas noticias de que él no está muy convencido de que absolutamente todo está arreglado. Lo cual es cierto, pero que él está dudando en venir al equipo de las Chivas. Pues se ha ido enfriando, eso lo podemos mencionar, pero hasta donde tengo entendido la negociación sigue, sigue en pie, no se ha caído. A diferencia de la que tumbó Uriel Antuna con Sebastián Córdoba, esta se mantiene, esta continúa. Habrá que ver cómo la resuelve Ricardo Peláez, cómo termina esta novela, esta historia. En el caso de Roberto Alvarado, que creo que puede ser una buena incorporación, porque a Chivas le ayudaría a tener variantes. Es un jugador que te domina cuatro o cinco posiciones dentro del terreno de juego. Lo he visto jugar de carrilero por derecha. No es tan habitual que Chivas juegue con tres atrás, pero es una variante para algún momento. De interior, de mixto, de enganche y de extremo. O sea, te resuelve cuatro o cinco posiciones dentro de la cancha, lo cual me parece sumamente interesante. A cambio de un Uriel Antuna, pues que nomás te daba una, que era extremo y ya. O sea, no jugaba alguna otra posición. Entonces, puede ser un buen movimiento. Hay que esperar a que se concrete. Insisto, todavía no está caído. Y menos en estos días. Créanme que 24 y 25 no es que se sienten a negociar. Seguramente mañana retomarán las negociaciones para tratar de finiquitar una vez por todas. La llegada de Alvarado a las Chivas. Y bueno, pues ayer les ponía este video donde les he explicado el por qué no hay dinero en Chivas. Y entiendo la frustración y la molestia de los aficionados. Y tienen razón. Igual, pues es un momento complicado para el rebaño. No es tan sencillo este tema, por lo que les menciono. Y ante esta situación, muchos dicen que venda, Mauri. Pues yo no creo que vaya a vender. Yo creo que más bien buscarán la forma de salir de la pequeña crisis que tienen. Para luego entonces tratar de fichar en un futuro no muy lejano. Los golpeó mucho lo de la pandemia. Y más porque fue cuando hicieron la inversión fuerte de refuerzos. Pues creo que ese fue el tema. Ese es el tema básicamente que tiene hundido al equipo del Guadalajara por ahora. Ya veremos si se cierra algo la siguiente semana. Incluso ya arrancado el torneo se pueden hacer fichajes. Pero ya es más complicado porque los clubes no querrán desprenderse de sus jugadores. Será vital la próxima semana para tratar de amarrar algo por parte del equipo de las Chivas. Bueno y también quisiera desearles a todos ustedes que se la hayan pasado excelente el día de ayer. Ya bien les preguntaba que habían cenado, que habían comido, que habían bebido también. Sé que es una fecha de mucha celebración. Y seguramente muchos de ustedes irán al recalentado el día de hoy. Si nos ven en otro país, bueno el recalentado es como esta comida típica familiar. Que se hace con las sobras que quedaron de la cena de Navidad. También ocurre en el año nuevo. Es muy típico aquí en México y bueno, nos volvemos a reunir todos con nuestras familias. Entonces ojalá que se la hayan pasado bien. Que tengan una excelente Navidad. Que estén muy a gusto, tranquilos. Y que el Niño Dios de Santa Claus les haya traído todos los regalos que pidieron para esta época del año. Bueno pues hoy es el último día de descanso que tienen los jugadores. 25 de diciembre. A partir de mañana tendrán que reportar a trabajar de vuelta en las instalaciones de Verde Valle. Para así comenzar a preparar su último partido de preparación. Último duelo amistoso de esta pretemporada contra la escuadra del Necax. El cual será el próximo día miércoles. Entonces el itinerario será muy similar al de la semana pasada. Domingo en Verde Valle. Lunes en Verde Valle. Martes en Verde Valle. Y de ahí a tomar el autobús para ir a Aguascalientes. Quedar concentrados. Y el día miércoles enfrentar al equipo del Necaxa. Así es como está organizada la semana para la escuadra de las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.